Definitivamente no es este el sistema adecuado para elegir al fiscal general de la república. ¿Por qué? Por los efectos que ya conocemos. Tenemos una fiscalía que ha estado durante siete años sorda, muda y ciega. Se robaron el país y no hicieron absolutamente nada. Hubieron escándalos de narcotráfico en la clase política, no hicieron absolutamente nada. Entonces era el momento idóneo para que se hiciera una elección del fiscal general adjunto y el fiscal general, de la misma manera en que fue ella elegida como presidenta de la Corte Suprema de Justicia, con autopostulaciones, una apertura más amplia para los abogados y abogadas que deseáramos aspirar a ser fiscal general de la república o en su defecto fiscal general adjunto. Definitivamente vamos a seguir, creo, teniendo lo mismo de lo mismo. Un ministerio público ensañado con las personas humildes. Un ministerio público que solamente persigue campesinos, comuneros, golpeadores, bolos. Ese tipo de ministerio público es el que vamos a seguir teniendo, el que se ensaña los 365 días del año, las 24 horas del día, en perseguir a las personas que cometen delitos mínimos. Pero todos aquellos corruptos, aquel crimen organizado de políticos corruptos, no los van a perseguir. Vamos a seguir teniendo lo mismo porque los políticos van a seguir metiendo sus manos de manera descarada en la elección de estos puestos que son trascendentales para el pueblo hondureño. ¿Ha hecho en tiempo y forma la convocatoria de la presidenta? Sí, definitivamente. Estamos a mayo, recordemos que la elección puede venir siendo en agosto. Está a tiempo. Pero vuelvo y repito, deseábamos los hondureños de que este nuevo sistema de elección del fiscal general adjunto, pues, le dieran participación a los abogados que quisiéramos postularnos, autopostularnos, que no tenemos ninguna tacha, que no somos descarados, que estamos claros que toda persona tiene el derecho a elegir y ser electo y que tiene el derecho a simpatizar con determinado partido político que ya existe en Honduras. Pero eso es muy distinto a venir a enmatrimoniarse y a tener comparsa con la corrupción. Si yo soy fiscal general de la República, no debo de tener comparsa con los corruptos del país. Al contrario, debo de perseguir a los corruptos del país, no solamente perseguir a los hondureños común y corriente que infringe la ley. Hacemos un llamado a la clase política de este país que empiecen a reformar esa manera de elegir al fiscal general de la República para que el próximo fiscal general de la República que sea electo, pues, se haga con una mayor participación por parte de todos mis colegas, abogados que pertenecemos al Colegio de Abogados de Honduras y no venir a más de lo mismo. A que los políticos pongan a quien ellos quieren, que al final siempre sucede lo mismo y entonces los efectos van a seguir siendo los mismos.